Aquí en la ciudad de Trujillo estamos visitando nuevamente el Motor Plaza Nos invitaron otra vez a conocer detalles para algunos amigos que quedó corto algunos detalles de algunos vehículos que quieran ver, promociones Estamos desde la tienda de Chevrolet y nuevamente nos vamos a reencontrar con nuestro amigo que nos da todas las primicias y nos da todos los buenos datos acerca de estos vehículos Chevrolet que están en exhibición aquí en la ciudad de Trujillo Entonces vamos a conversar con él un ratito más Se van conectando nuestros suscriptores de diferentes plataformas Recuerden que estamos en vivo tanto para nuestro canal de YouTube y también estamos en vivo en nuestro fanpage Y estamos aquí en la tienda de Chevrolet Vamos a conocer detalles como la Captiva, la N400 Ya que en el live que hemos hecho hace poquito Han quedado algunas dudas Por acá tenemos la Tracker Un bonito SUV Con dimensiones apropiadas para la familia Para ser tu primer vehículo Vamos a conocer más detalles tanto de financiamiento, precios Por acá ya se está acercando nuestro amigo Luchito Barbarán Conocido como el señor Ventas aquí en Chevrolet Es un amigo de la casa de Las Contareras Tenemos muchos años de conocernos Luchito ¿Qué tal? ¿Cómo estás Jorge? Buenas tardes Hola, habla a todos, bienvenidos Para la gente que nos ubica nuevamente Luchito tiene más de 15 años de experiencia vendiendo vehículos Y diría que es una de las personas más transparentes y legales En el tema de venta de vehículos Para mí es una referencia en diferentes marcas que le ha pasado Y ahora está en esta marca Chevrolet Luchito, gracias por invitarnos A ti Jorge, a ti Gracias y sean todos bienvenidos a el live Hoy día aquí en el Motor Plaza Trujillo Donde le vamos a ofrecer o mostrar los productos de nuestra marca Chevrolet Gracias Luchito Hemos dicho un live hace poquito Pero han quedado algunos detalles De conocer como los vehículos comerciales Como el N400 No sé si empezamos por esa Si me cuentas un poquito más O por dónde quieres empezar Claro, no hay problema Vengan por acá A ver Hoy día vamos a hacer como si fuera un cliente Voy a cotizarte Ya ¿Cómo viene un cliente? Amigo, ¿qué tal? ¿Estás interesado? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido Dime Estás interesado en ese vehículo para trabajo Ah, perfecto, me parece bien Una multipropósito Acércate por acá Te muestro esta vez nuestro modelo N400 El cual te lo muestro en dos versiones Tiene la versión base Que es en estos momentos de $15,990 La tenemos en $13,990 Y también la full Que también tiene un buen bono de descuento De $16,990 a $14,990 ¿Sus dimensiones? ¿Qué tan grande es y qué tanto puede cargar? Ah, ya Son más de 4 metros de longitud Que tiene más de 4.43 En este caso La capacidad de carga Tiene más de 700 kilos de capacidad de carga Está bien Una viene, te viene con una caja mecánica De 6 cambios Más su retroceso Puertas a ambos lados Tanto a la derecha como a la izquierda Y en el tema de consumo Si es que quiero para trabajo ¿Me va a rendir? Claro Es un motor bastante ahorrador Tiene sistemas de ahorro de combustible BBT Y te viene Como te dije Con una caja de 6 cambios El motor es 1.5 1.500 Tiene 98 caballos de fuerza Adicional a eso Para las personas Que están ahora Y esos momentos En el en vivo Acá con Jorge Tenemos una promoción Normalmente nosotros Cobramos 1.500 dólares más Sobre el tema del GLP En estos momentos Para todos aquellos Que hagan la separación O se comuniquen en el aire Y digan que vienen A través de lo que es puro motor Estamos dando el GLP Totalmente gratis ¿Por esta semana? ¿Por este evento? Es por el en vivo Y si por ahí Tomas como referencia La transmisión del día de hoy Lo podemos adecuar Te podemos dar la promoción Llamando al 97.63.240.38 Y haciendo referencia Que viene de parte de Jorge Vigo Ah, buenazo, buenazo Puro motor Es el código, amigo Ya saben Me vienen puro motor Ya sea por Facebook Por Instagram O por YouTube Y también por TikTok Que vamos a lanzar un rato más Este vehículo Para Chama ¿En qué versiones Si es que yo tengo algo de reparto? ¿Lo puedo usar? Claro Aparte tienes otra versión Que está casi a la par con esta ¿No? La versión base Te dije Está 13.990 La otra te saldría Por 13.500 dólares ¿Podemos dar un poquito El espacio? Y también la de acá Claro Ven amigos Por acá tenemos el espacio A mí Para trabajo Yo creo que Hay varias personas Que les gustaría Uno de estos vehículos Ven aquí Tienen Este Detalles del interior Y por acá Asientos De tres plazas Acá están Los asientos Rebatidos Para que alguien pueda Ver ahí El tema de espacio Si es que a alguien Le interesa O pregunta Por estos vehículos Ya saben Este es la Chevrolet N400 Lo están vendiendo Aquí en Trujillo Lucho ¿Para qué ciudades Puedes atender? En sí podemos atender A cualquier ciudad O región De acá del Perú De preferencia A los más cercanos Como son los compañeros O amigos De Chiclayo De La Marieque Cajamarca El valle de acá De Jiguitépeque Valle de Chicama Chao Virú Guamachuco Santiago de Chuco Chimbote Valle del Santa En fin A cualquier lugar De acá del Perú ¿Y el crédito Se lo puede dar a cualquiera? Claro O sea Son personas A las cuales Por ejemplo Si hablamos de crédito Mira Si bien es cierto Las dos unidades Tienen bonos de descuento Ya por compra al contado Si tú lo quieres llevar al crédito Tenemos más bonos de descuento Todo está en que tú me envíes Para evaluarte Necesito Copia de las tres últimas Boletas de pago Recibo de luz Y DNI No tendrías que bajar De un sueldo neto Para esta unidad Menor de 2.500 soles Estar bien en el sistema Y una antigüedad laboral No menor de un año Inicial Sujeto a evaluación Entre el 30% a más En soles Más o menos ¿Cuánto sería un inicial Para este carrito? Un inicial Ponte de 3.500 3.800 dólares Y en soles Sería un promedio de Ponte por ahí Unos 16.000 soles 16.000 soles Para que se le lleven Un cero kilómetro Esa es la versión Para pasajeros ¿No? Para temas Colectivos Algo así Lo puede llevar Para un uso familiar Multipropósito O para negocio Para colectivos también Recuerda que como te digo El motor es bastante ahorrador Con caja de sexta Y capacidad para 8 personas Incluido 8 feras Caja de sexta Claro Es una caja de sexta Ah, buenazo Buenazo Ah, mira Interesante Me decías que Consumo promedio ¿Cuánto tiene? Este, consumo promedio Una prop de Ponte unos 38 por galón Más o menos Eso es Está full capacidad Cargado Claro Con gente Con gente Y vacío Ya es mucho más Claro Vacío es mucho más Y si la vemos por fuera Por atrás A ver si nos ayuda Aquí lo tienes ya De los asientos Ahora los hemos estado mostrando Están abatidos Los asientos Ah, bueno Había ganado espacio ¿No? Para llevar cositas Ahí está Normalmente Si todos los asientos Están hechas Bueno Puestos hacia atrás Tienes 210 litros De capacidad de carga Un espacio bastante amplio Igual Me decías que Si va con el GLP Con el balón abajo Va con el GLP Como te digo Aquellas personas Que en estos momentos Se animen a realizar La separación de la unidad O están viendo en el en vivo Lo toman como referencia Al en vivo De puro motor Del señor Jorge Vigo Normal Se les puede adecuar O se les puede dar La promoción del GLP gratis Miren Buen tamaño Buena altura Buena altura Si la vemos por fuera Tiene buena altura ¿Qué otro vehículo Piensas que es apropiado? Como para ganar dinero Como para ganar dinero Aparte de esta unidad También tenemos El Chevrolet Xile ¿El Chevrolet Xile? Claro Ese lo tenemos por acá Sígueme por favor Vamos 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 Buscando el Chevrolet Xile Señores Ya saben Pueden hacer sus preguntas Vamos a estar atentos A sus consultas Estamos en vivo Desde el Motor Plaza De la ciudad de Trujillo Estamos Exactamente En la tienda de Chevrolet Con nuestro amigo Luis Barbarán Nos está haciendo Una muestra Detalle de sus vehículos Y nos indicó Que acá está El Chevrolet Xile Ah Qué bonito Miren Esa luz Esa distancia Las acaba de activar Remotamente Ahí lo tienes El Chevrolet Xile Con motor 1500 ¿Motor 1500? 1500 Precio normal también 15 mil dólares Lo tenemos En promoción Otro vehículo Con sistema De ahorro Combustible Lunas y vestidos Eléctricos Viene con sistema De aire acondicionado Inclusive te viene Hasta con 6 bolsas De aire Imagínate Acá me da la seguridad Porque el Chevrolet Que recuerdo Era bien básico Solamente traía 2 bolsas De aire Ahora te viene Mucho más equipado Y creo que Hasta el interior Ha cambiado Porque recuerdo Que la versión Era más Algo más austero Más austero Y más Tiene mejores acabados Esta versión Te viene con aros De lesión De 15 pulgadas Algo alucinado Esto es para un servicio Aplicativo Colectivo Taxi Normal Tú lo puedes llevar Ahora con el tema Ya de lo que es el Indra Y con eso Ya tú puedes llevar En cualquier modelo Cualquier color Y esto lo están solicitando Mucho para el tema Del Indra ¿Ya está con cuánto Puedes salir de inicial? Igual Todo es sujeto a evaluación 30% 20% Igual que De acuerdo a los ingresos ¿No? Claro Y de acuerdo a los ingresos Porque recuerden Hay algunas personas Que como mínimo Para que sean evaluados Necesitamos que tengan Un sueldo neto De 1800 soles Es lo mínimo ¿Y el maletero Hay espacio? Claro Tienes prácticamente 500 litros de capacidad En la maletera Miren la parte posterior Del safe Si alguien le interesa Hagan sus preguntas Sus consultas Estamos Ya en vivo Desde la ciudad de Trujillo Para la ciudad Todo el norte Ah, miren Buen espacio Ah, buen espacio Ahí tranquilamente Entran Unas Cuatro maletas ¿Ah? Y esto es Como para Hacer un servicio De aeropuerto Para hacer un servicio De llevar cosas O movilidad escolar También Práctico Sí, sí También, también Para todo eso O para las familias Marianas Así es Hasta yo te retaría Ingresar, Luchita Pero Siempre 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 Este es un color rojo Muy llamativo ¿Su precio va a ser Me dices En la versión de entrada? En promoción Igual que la Chebrole N400 De 15,990 A 13,990 13,990 13,990 dólares Con tu aire acondicionado Todo, ¿no? Y la versión full equipo De 16,990 La tenemos en 14,990 Estamos en el stand De unos amigos tuyos ¿Ah? Justamente mis amigos De acá De lo que es Autoplan Y de acá dice Cuota de 200 dolaríos 198 dólares Así es ¿Eso es posible? Claro Con los compañeros de Autoplan Lo que pasa es que Como les había comentado El tema con nosotros Es con boletas Pero aquel cliente Que por obvio motivo No califique No hay ningún problema Acá los chicos de Autoplan Nos pueden dar todo el soporte Y la ayuda Para justamente Brindarles un crédito A nuestros clientes O sea Si mi sueldo es bajito Pero tengo ingresos adicionales Que no los puedo demostrar Ante alguna Este ¿Se puede hacer, no? También Lo que pasa es que A veces uno tiene Un ahorradito por ahí En lugar de tenerlo Bajo el colchón Yo te animo A que tú lo inviertas Y por ahí Puedes acceder a un crédito En este momento Por ejemplo Hay algunas personas Que en lugar de tenerlo Bajo la cama Lo van invirtiendo Y acá proceden Bajo la modalidad de remate O la del sorteo Y se llevan otra unidad Si un amigo Tiene su guadiguita Y quiere este carrito ¿Cómo puede sustentar Sus ingresos? ¿Con ellos con Autoplan? Claro También con Autoplan Si es que ellos No declaran ningún problema Y el cliente está bien En el sistema Puede llevarlo a través de ellos ¿No? A través del fondo Colectivo Sí Ellos te van a dar Cualquier tipo de facilidades Acá tú te acercas Al están Que está aquí en el Motorplaza Puedes preguntar Por el señor Diego Por el señor William Por la señora Carla Ya le dijimos Su promoción Su promoción Así es Bueno, sigamos Vehículos sedanes Similares Sedanes Bueno, tienes otro El motor El 1.0 Turbo El que está acá El 1.0 Turbo Claro A este ya no le puedes Colocar GLP Más que todo Lo llevan para un uso particular Pero es una muy buena unidad Pero se ve lindo Se ve bastante Detallado Se ve esos detalles Cromados que tienen Se ve elegante Claro Precio normal 17,990 En estos momentos Te sale hasta 15,990 15,990 Esta versión La versión de entrada 14,990 Queda en 13,990 13,990 Claro Concreto Su versión de entrada Claro Pero ¿Qué es lo que trae La versión de entrada? La versión de entrada Te viene con aros de fierro Más sus tapas Ya no tiene los aros de lesión Que los puedes ver En esta versión No trae monitor Multimedia Ni cámara de retroceso Algo que sí encuentras En esta unidad Algo más básico Sí De hecho De hecho Estamos en el interior Acá de este Oni Que está bien simpático Pantalla multimedia Ahí elevada Mando al volante Sí Mecánicamente ¿Cuánto te puede rendir? Esto Esta unidad Que te rende Un promedio Ponte de unos 30 a 34 por galón 34 por galón Bien recorrido Sí Por acá tienen el Oni Camionetita de entrada Para la familia Camioneta de entrada También nos han estado preguntando Y los podemos encontrar En estos momentos En promoción Tenemos una muy buena unidad Cuyo precio normal Es $19.990 Y en estos momentos Tú te la puedes llevar La versión full Por $17.490 Y la versión de entrada En $16.490 Son estos dos modelos ¿Cuál es la de entrada? Esta de acá Esta es la de entrada Justamente Esta es la versión LT LT LTZ O prime Este LTZ Que es la de entrada Que es la plateada Y la rojita es la prime Si no me equivoco ¿Motor 1.5? Correcto Motor 1500 Ya no son motores turbo Y también los tenemos en promoción Este mes con GLP GLP Claro Buenazo Estas unidades de acá Tienen doble promoción Doble promoción En el sentido Como les había dicho De $17.990 ¿Te la llevas en cuánto? De $19.990 Te la llevas a $17.490 La full La full Te hacemos el primer descuento Ahí Ahora Si tú lo quieres llevar al crédito Justamente hay un descuento adicional Previa evaluación Convenio Si con nuestros socios comerciales Del Santander O del BBVA Luchita ¿Tu número? Estos socios A cualquiera de las promociones Tú puedes acceder Llamándome al 9763 240 38 Es ahí donde tú le vas a contar Todos los detalles Claro Tú me llamas Y yo te doy todo Lo que tú necesitas O me debes presentar En este caso Para llevarte la unidad Al crédito Y si es que alguien La quiere cerrar Si es que alguien le dice Ya este Yo tengo la inicial Pero estoy No necesariamente En Trujillo Estoy en el Valle Estoy en otro lugar No hay ningún problema Se ponen en contacto conmigo El número que les acabo de decir Vía llamada telefónica O por WhatsApp Me envían la documentación Y acá hacemos todo el proceso ¿No? En este caso De la evaluación crediticia De la evaluación crediticia Claro Si tú accedes al crédito Te va a llamar El señor Adam Miranda Que es el encargado Del área de créditos De acá de nosotros De Chevrolet Inca Motors Te llama Tú accedes Y está todo ok Perfecto Te damos los números de cuenta Tú abonas Y ya empezamos Todo el proceso de compra Volviendo a la camioneta Bonita Alta Claro ¿Qué número de aro? Aro 15 Sí, aro 15 15 y 16 Me da me duda Disculpa, aro 16 Aro 16 Sí, aro 16 Con frenos de disco ventilados En las cuatro Ah, lo chico Sabía la diferencia De un 15 a un 16 Claro, claro Pero buena altura Buena altura Buena altura Bonitos detalles acá En los laterales Seguridad ¿Cómo le da en esa seguridad? Tiene doble airbag Piloto con piloto Ya la versión full equipo Te viene con cuatro airbags Con cuatro O sea, si quieres mirar Un poquito más segura Esa es la opción La rojita es la tuya Cuatro airbags La diferencia En estos momentos Entre una y otra Son tan solo mil dólares Que en el crédito Al final Cuando se reparten El número de cuotas No se siente Claro No hay mucha diferencia Entre una cuota y la otra Porque si de acuerdo Al número de cuotas Tu partes ese monte mil No lo vas a sentir Porque Así es Y te vas a llevar Una versión mucho más segura Te lleva la full La equipada La full Y como les había dicho Te lo dejamos De 19,990 En 17,490 Fuera de eso Tú me envías documentación Y haces al crédito Te la puedes llevar De 17,490 A 15,490 Y dos mil dólares De descuento 15,490 Una camioneta full La full Marca Chevrolet Sí Y adicional para eso Si tú quieres Hay otra opción más Me puedes dejar Inclusive tu unidad En parte de pago Tenemos retoma Con lo cual Te vamos a hacer Un descuento adicional Previa de evaluación O sea que si mi unidad Valorizado unos 4 mil 5 mil dólares O tal vez un poco más De acuerdo al carro Que tenga Eso me lo vas a descontar En el precio Claro Te vamos a descontar Ya dependería de ti Tú me dejas tu carro En parte de pago Puede ser La inicial Para tu compra Y también Si estás descontando Si estás llevando Un Chevrolet Y estás dejando Otro Chevrolet Perfecto Hay un bono adicional Pero ya es cuestión De que tú te decidas Y vengas acá a ver No mea Y en el espacio De esta ¿Qué tal le va? Claro Y bastante espaciosa A ver Vamos a ver ¿Vamos a realizar? Bonitos asientos Mira Bonitos los Los apistados De la asiento Bitono Se siente Se siente bien Por dentro Asientos de cuero Encendido por botón Encendido por botón Mandos al volante Su pantalla flotante Déjame decirte Luchito Que me llama la atención Caja mecánica Para los que les gusta La caja mecánica Y siempre preguntan No hay mecánica No hay automática Bueno Solo mecánica se viene Solamente mecánica Esto es para la gente Que le gusta La transmisión mecánica Y darle Así es Tiva fondo En el acelerador Así es Espaciosa Generosa Atractiva Atractiva Tiene sus pros Tiene sus ventajas Claro ¿Y por cuánto me quieres 15 mil? 17,490 Y si lo quieres Llevar financiado Si accedes Hasta 15,490 15,490 Si accedes Al bono de financiamiento Si quieres Te contamos 17,490 Ya Si lo deseas Te puedes poner en contacto Conmigo Al 97,63 A ver Nuevamente Tu número Alguna promoción Tu número Mirándome acá Para que la gente Al 97,63 240,38 Podemos gestionarte Tu crédito Y ver por ahí En las promociones A las cuales Tú puedes acceder Buenazo Buenazo Espacio en maletera También generoso ¿No? Claro Tienes 320 litros De capacidad En la maletera Ahí la puedes ver Buenas tardes Ahí lo pueden apreciar Miren su protector De maletera Con todo En este caso Le voy a anotar hasta acá Porque el gas Ocupa su lugar Porque ya está instalado El GLP ¿Qué pueden hacer Con la garrafa? A veces la ponen arriba Algunas veces Le puedes colocar En la parte de arriba O como es acá Para uso Si lo quieres Para uso Acá En la ciudad Y no vas a viajar Puedes dejarla en casa Bueno Sensores de retroceso Camaritas de retroceso Camaras Todo Y en la parte superior Es tipo El tipo Teje Y se le puede poner Rieles ¿Verdad? Se le puede poner Arriba Su porte equipaje Su porte equipaje Sus barras Así es Este viene con Sanrus Así es La versión full Siempre te viene con Sanrus Viene con Sanrus Buenos Buenos detalles A mí me gustan Los detalles que tiene Llama la atención Para un muchacho joven Como uno Le llama la atención Claro La que le sigue A esta group ¿Cuál sería? Para los amigos Que están buscando Diferentes modelos O opciones Ya También tienes La Chevrolet Tracker Que la tenemos En la parte de adelante Al lado justamente De la N400 Acá está la Tracker Y la Captiva ¿No? Sí Tenemos esos dos modelos Por acá La Captiva Ya es una de tres filas O la Tracker También es La Tracker Es de dos filas Y la Captiva Ya es de tres Te vienen dos versiones Tiene de tres filas De cientos Y de dos En estos momentos La de tres filas Está en promoción Hay una promoción Que ha sido lanzada Para este mes El precio normal De una Captiva De tres filas De la versión XL La tendríamos ¿En cuánto? En 28,990 La mecánica Hoy por hoy Con el bono de descuento Está que te sale Desde 24,990 24,990 Así es 24,990 dólares ¿Qué tal la motorización De esta Captiva? Ah, tienes un motor 1500 Turbo 1500 Turbo 1500 Turbo Y esta un Mira, te viene con Aro 18 Frenos ABS VD Carro solido Autodeformación programada Sí Mucho más alto El paso de arriba Buenos detalles En la parte baja Y el tamaño De las ópticas También También es grande Con su Con su luz En vez de acá Bastante estilizada Con su Zanru Mico, claro Como puedes ahí apreciar ¿Puedo ver el interior? Claro, un minutito Ahora 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 nos mostramos Miren Pueden ponerle acá Su porto equipaje arriba Equiparla Para sus viajes Para ir A diferentes lugares Ya saben Pueden recorrer El norte El sur Con una aventura En la familia Pueden hacer viajes Con buena travesía Oh Qué bonito interior Lucho, ¿ah? Así es Luchito Esa pantalla No la había visto En la versión anterior Esta es la versión Justamente La 2025 La que tienes acá Mi estimado Primicia Primicia Versión 2025 Alerta Y primicia Aquí en el canal Con su encendido Con botón Encendido con botón Start Stop Pantalla paralela De buen tamaño Parece un iPad Sí Tamaño de un iPad Un monitor multimedia Tienes ahí Lo que es el techo Panorámico Compatible con Android Y Apple Conectividad asegurada Susana Rufa arriba Es cielo panorámico Casi hasta la segunda fila Casi toda la segunda fila Es bastante amplio Ahí lo puedes apreciar Se abre justamente Hasta la mitad Que bueno detalle De esta captiva Me ha gustado ¿Cuánto me dijiste? ¿24? En promoción En estos momentos De 28,990 Te la puedes llevar Por 24,990 dólares 24,990 Casi 25,000 dólares Pero Yo creo que Algunas personas También la puedes financiar Financiado ¿Cuántito financiado? Claro Dos lucas más 2,000 dólares menos 2,000 dólares menos O sea Saldría por 20 Dependiendo del banco Por ahí 2,000 dólares Y hasta 3,000 dólares De descuento O sea Hablamos de 23,2,990 22,990 Casi por ahí Prácticamente 21,990 dólares Sujeto a evaluación De acuerdo al banco Con el que califica De acuerdo al banco Con el que El cliente califica Claro Como te dije Somos socios comerciales Con el Continental Y el Santander ¿Saben amigos Con Santander Y con BBVA Con Continental ¿Pueden sacar? Con cual califica Si está 2,000 Si ya saben Luchito Tu número Para las personas Que quieran Al 97,63 240,38 Ahí me puedes encontrar Luis Barbarán Luis Barbarán Yo sé que Lucho Le va a decir siempre Lo que es Lo que es Es la verdad De los autos Eso es importante Una persona que te habla Con seriedad Y con la verdad Sus mantenimientos Cada cuántos kilómetros Son dejo 5,000 Cada 5,000 kilómetros Cada 5,000 kilómetros Ahí puedes apreciar la cámara Cámara 360 Claro ¿Qué te parece? Cámara 360 Interesante En seguridad Cámara 360 ¿Cuántas bolsas de aire Tiene este vehículo? Esta unidad Te viene con 6 bolsas de aire 6 bolsas de aire 6 bolsas de aire En cualquiera de las versiones Desde la versión de entrada Así es Recuerda que la versión de entrada Ya no son de 3 filas Sino de 2 Nada más De 2 Y la full 7,3 Claro Sin mecánico Automático Vamos a conocer acá El espacio Bien Aire acondicionado Para la segunda fila Claro Importantísimo Comodidad Yo que mido un metro Mejor no lo digo Pero bueno Hablamos de seriedad Mido un metro 75 Así es que Tranquilamente Voy cómodo Iban 2, 3 personas acá Y en la tercera fila Que está acá rebatida Pero ahí vemos el espacio Bastante amplio O sea que Espacio para toda la familia En esta camioneta Así es Es muy espacioso Podemos Apreciar sus dimensiones Por el exterior Vamos a ver si nos Llevamos un poquito El espacio de la maletera Ahí está la maletera Miren Bastante grande Se pueden apreciar Los posavasos laterales Ahí están echados los asientos Están echados los asientos Ahí los posavasos laterales Una luz de maletera O sea para ganar espacio Lo tumbas Pero ahí está la tercera fila O sea no es una No es una tercera fila Solamente para pequeños O sea porque yo he visto Otras camionetas Que la tercera fila Solamente son para los más pequeños Claro Normalmente en la tercera fila Es para niños Pero aquí pueden ir Normalmente niños o adultos No hay ningún problema Es bien espaciosa Interesante la dimensión De esta Captiva Había escuchado mucho Cerca de la Captiva Ya la tienen En pantallas Así en imágenes La Captiva Así es Buen detalle Buen detalle Bueno bueno Repetimos el precio Ahora las amigas Están preguntando nuevamente Ya Precio normal El contado 28,990 Con los bonos de descuento De este mes Te las llevas La mecánica Desde 24,990 24,990 1,000 dolaritos más 1,000 dolaritos más 1,000 dolaritos más 5,990 Ya Financiamiento Financiamiento Te vuelvo a repetir Tenemos la opción De dejar tu carro En parte de pago El tema de retoma Hay una pregunta en vivo Con gas o sin gas Pregúntale amigo Sin gas Es una pregunta en vivo Sin gas En este caso La tenemos la unidad sin gas Recuerda que es un motor turbo cargado Es un motor turbo cargado Y para los señores Más eficiente Más potencia Mejor salida Mejor desempeño Tenemos público en vivo Tenemos gente que nos pregunta Que se da la transmisión en vivo Y nos acaba de hacer una pregunta El intermedio entre la group Y esta cantidad Era la tracker Quedamos a conversar un poquito La tenemos acá al costado Ahí está La desplazamos La tienda es bastante amplia Así es que Entran bastantes vehículos Acá en exhibición Acá tenemos la tracker Claro Esta unidad la tenemos En estos momentos Desde 20,999 En la versión de entrada 20,999 Y las mecánicas automáticas 20,999 También tiene bono de descuento Igual que nuestras otras unidades Financiado con el Continental Luis Santander Te lleva 2,000 dólares de descuento A todos Nos está dando un bono de descuento Por esa transmisión Sí Lo que pasa es que justamente Como te había dicho Por el convenio especial que tenemos O bueno Por la afinidad que tengo contigo Jorge Por ahí estamos soldando Algunos descuentos Para la unidad En este mes Para aquellos que vengan Ya como referidos De este en vivo Que digan Vengo de parte O vi el ¿De puro motor? Claro Vi el en vivo Con puro motor Con el señor Jorge Vigo No hay ningún problema Te damos los bonos de descuento Y te vamos a dar todas las facilidades Para que te lleves Tu unidad nueva a casa Buenazo Buenazo Eso aplica para la gente Que está en Trujillo Pero también para la gente Que a nivel nacional Puede adquirir su vehículo Sí Así es Jorge Regularmente ¿Tus clientes De qué zona son? Ah Tengo clientes de Chimbote Tengo clientes Muchos clientes de Cajamarca Saludos a todos ellos Este clientes De acá del Baile Chicama De Trujillo De Chiclayo Clientes de Tarapoto También que nos han venido A llevar nuestras unidades De San Martín De Moyobamba Bueno Buenas Buenas carteras De clientes Que tienen ustedes Imagino que es por la confianza En la marca Y por la buena atención Que brindas Es por la buena Por la buena atención Disculpando Sin florear ni nada Hay muy buena atención No solamente de mi parte Sino de todo el pool Que tenemos acá De vendedores Y por la marca La marca que vendemos No es una marca nueva Es una marca que tú Tengas en su momento La necesidad de De ir y buscar una pieza De buscar un repuesto Lo tienes Nosotros te lo vendemos Y de ahí tú también Lo puedes encontrar En cualquier tienda Aparte Ya que la marca Como te repito No es nueva Ya que está fincada Aquí en el Perú Desde hace bastantes años Justamente Este mes Es mes de aniversario Y vamos a cumplir 155 años Como distribuidor En este caso Como Chevrolet King of Motors Consulta Consulta Si alguien quiere Una picape Para trabajo Así fuerte Guerrera Punch Que cargue cosas ¿Tienes opciones? Claro Tengo en estos momentos La Chevrolet Colorado Y la tenemos en promoción A ver Normalmente La Chevrolet Colorado La tenemos De 36.990 dólares Yo te puedo dejar La Colorado En la versión de entrada Mecánica Desde 32.990 Acompáñame por acá Para poder mostrarte Esta es a Colorado Es procedencia Este De ustedes De que De donde La ensamblan Esta es Brasilera Por acá Por acá La Colorado Aquí está La Colorado Esta Tenemos Esta es la High Country La High Country Esta High Country La tenemos en promoción También de 38.990 Esta que te sale En liquidación A 35.990 dólares 35.990 Esta es la High Country Es un poquito más Automática La otra El otro modelo Que te estaba ofreciendo Es el acá El blanco El que tienes al frente De 35.990 Te la puedes llevar Por 32.990 Nos damos al stand De los amigos La Autoplan Y acá la tenemos La Colorado Este te saldría Por 32.990 32.990 Mecánica Motor 2.8 2.8 2.8 turbo Petrolero Así es Petrolero Para la gente Que está acostumbrada A la potencia Ya saben Una Pickup Colorado Te cuento Que yo tenía La oportunidad Quiero manejar Una de estas Y me parece Bastante Potente Así es Al de arriba Para afrontar Algún terreno Tiene sus Sus ventajas Comparativas Claro Para la gente Que quiera comprar Este vehículo ¿Qué le ofrece? Es cuestión De que se animen Nada más Tenemos test drive También si desean Ustedes Me llaman a mí El 9763 24038 Se separa la cita Y agendamos Un test drive Igual Igual Si quieren llevar La unidad Quieren llevársela El crédito Presentar Las tres últimas Boletas De pago Recibo De luz Y NI Ahora Si ustedes Son persona Natural Si es que En el caso Ustedes Me dicen No Luis Yo soy persona Jurídica Tengo una empresa Perfecto Un RUC20 Necesitaríamos Último reporte Tributario De NI De la persona Del apoderado Legal Vigencia De poder Y ficha RUC Igual El inicial Aquí 30% Como mínimo Le damos Todas las facilidades Luchito Caminotes más grandes Para la gente Un poquito más Más fluyente Claro Tenemos 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 La línea americana La línea americana Está por acá Vengan Por acá Sigan Tenemos La Chevrolet En este caso La Silverado La tenemos En muy buenos precios También Esto es para gente Ya Con un presupuesto Un poquito más elevado Mucho más elevado Un poquito Como que Que se realiza Pero no Es un vehículo De otra gama Así es De otros Segmentos Con otros Acabados Miren Estas características De esta Silverado También La motorización Es muy grande Si Este ya hablamos De un V8 Es un V8 V8 americano Que quiere decir Que es un motor De 8 cilindros Ahora El motor Es un motor 5.3 Motor 5.3 5.3 Automático Americano Pero el tamaño También es imponente Mira La veo ahí en cámara Sí Bastante Bastante Grande Una Full size Como le llaman Carga igual Una tonelada Dos toneladas Y media Dos toneladas Y media Tiene mayor carga Ventajas Esta ¿De cuánto La puede encontrar? Bueno En este caso No tienes versiones Ya es una sola versión La unidad Que te sale ahorita De 90 mil dólares Disculpa La unidad Esta que te sale De 70 mil dólares En 65,990 Este mes La tenemos en promoción Y te estaría quedando 61,990 Una sola versión Full equipo 61,990 61,990 dólares Tal como lo puedes ver acá Con aro 18 La caja CVT El sunroof En el techo Tapicería en cuero Los asientos son eléctricos Con calefacción Pero esa es otra Más premium Es un segmento mayor Y por acá ¿Qué tienes al costado? Al costado tienes La hermana de esta Su hermana Con inversión Suburban Sí, tracción 4x4 Ambas Tanto la negra Como la blanca Su línea americana Con tracción 4x4 Sino que la otra Ya es más familiar Hablamos ya De una unidad Totalmente cerrada Con el mismo motor V8 Igual V8 El mismo motor Motor 5.3 Ahorita la vamos a abrir Sino que ya es Aro 20 Mientras que la otra Es aro 18 Está por ahí Es un poco más alta Pero es muy elegante Bastante amplia Para amigos Que tengan pensado Comprar uno De estos vehículos Ya saben Chevrolet Le da una Ciertos bonos Pero A través de nuestro amigo Luis Barbarán Que nos está explicando Los beneficios De cada vehículo Con él pueden contar Para su compra Recuerden Él nos está guiando Y nos está cotizando Prácticamente los vehículos Les está dando Un precio muy especial A todos nuestros seguidores Con bonos de descuento De mil Dos mil dólares Pero solamente Tienen que comunicarse Con él A su número Luchito ¿Cuál es tu número De contacto? Mi número es el 9763-240-38 Repito 9763-240-38 Estas unidades Ya te vienen Inclusive con encendido Por botón Así te llaman A las 5 de la mañana Igual les respondes Normal Les respondo Ahí lo tienes Listo Miren Encendido remoto Solamente presionaste Y se encendió Presionan el botón Dos veces Y listo Ya está encendido Es otro segmento Amigos Esto ya Subir Ver Verlo en el interior Ver ahí Recorrer el vehículo Tanto en imágenes Es otro segmento Es otra categoría De vehículos Ya Eso estamos hablando De una línea más premium También Un consumo mayor Si es que tú buscas Si es que tú buscas un vehículo Que te dé ahorro de combustible Yo creo que No es por ese lado La línea Este es un vehículo Para disfrutar Para lujo Para empresarios Y viene con sus pantallitas También de los asientos Claro También esta versión Te viene ahorita En promoción Todo este mes Monitore multimedia En la parte posterior Aire acondicionado Para Aire acondicionado Multizona Para todas las tres filas De asientos Tres filas de asientos Tres filas de asientos Tapicería en cuero Igual Es bastante espaciosa Sus anbros ahí Panorámicos Sus anbros panorámicos Tiene Tiene buenos acabados Es otra cosita Los asientos Son electrónicamente Abatibles De por sí solos Tiene más tecnología Más tecnología Todo Esta es la línea Americana premium De ustedes Sí Correcto Esta me dice El precio ¿De cuánto era? En esta Sí el precio Está por ahí Un poquito Más carito Pero bueno Son 85.990 dólares En promoción También este mes Te lo podrías llevar Por 85.990 Si tú me dices Luis Te lo quiero llevar Al contado Te puede quedar Hasta en 81.990 Esta ciudad No tiene límite De ciudad Lo puede llevar De cualquier ciudad Del Perú Esto es para que te vayas Aquí Navegues por todo el Perú Y te puedes ir al extranjero De manera cómoda Y segura Ya saben Amigos de Arequipa De Cusco Que nos siguen De Huancayo De Ayacucho Si están buscando Un vehículo grande Poderoso Así como este Un todoterreno Un todoterreno Motor V8 Claro Eso sí Ya saben Acá tienen la opción Con Luis Barbarán Que los puede atender Con Chevrolet Tajo Así es La hermana menor Un V6 También me quitó Claro V6 También lo tenemos Tenemos acá al costado La Chevrolet Traverse La Traverse Sí Esta ya es Un poquito más Más ajustado el precio En comparación De la que tenemos aquí El atajo Pero igual No deja de ser Americana Ni Premium Es una Traverse Es un vehículo También bastante grande En dimensiones Y la puedes apreciar Acá al interior Buenas ópticas Buen tamaño Espacio En esta Traverse Tenemos tres versiones Tres versiones De acá La intermedia La RS Empezamos con LT RS Que es la versión Que estás viendo Y aparte seguimos Y aparte seguimos con la versión Full Que es la Prime Queda Queda Modelo Que es la Chevrolet Traverse Incluido la Tracker Y el auto Que hemos visto El Onus Que vienen con un servicio Que se llama OnStar Que es un servicio De GPS E internet Que te digo Satellital A nivel nacional Donde tú quieras que vayas Vas a tener siempre Este servicio Que es muy bueno Es el propio de Chevrolet Si justamente No lo tiene otra marca Solamente lo tiene la marca Y estas unidades Que te he mencionado O sea ustedes aseguran Si o si Que van a estar conectados Tienes seguridad Tienes conexión Porque que te digo Seguridad porque Porque como te digo Tienes GPS Tú por ejemplo Te quieres ir de acá A un lugar Ponte a patar Si no conoces Ellos te van a hacer un rastreo Si por algo de motivos Lleja la unidad De enviar señal Tienes asistencia remota Que te van a hacer Una unidad Llega el servicio Para que te dé atención Buenazo Buenazo Lucho Ah bueno Bueno detalles Eso que me comentas Se llevan tu unidad También tú no tienes Por qué No tienes por qué Sufrir ningún daño Ni tampoco Ponerte por ahí A decir Donde está mi unidad Porque la unidad Te va a ser rescatada Por el servicio Que tiene OnStar Es bastante seguro Nos ha dado un tour Prácticamente De todas las unidades Nos ha hablado De vehículos comerciales Yo creo que hemos empezado De menor a mayor Hemos ido por la más económica Las de entrada Las camionetas Oye gracias Por todo lo que tú Nos estás dando La información No estamos para servirte Jorge A ti A todos los clientes Y los precios Que nos has comentado Mira Si está en las posibilidades De alguien Puede empezar Con un N400 Si es que por ahí Quiere entrar al taxi Tiene el 6 Le da un buen precio Una camionetita pequeña Tiene la Group Me ha quedado muy Muy prendido El precio de la Group 17500 casi Por ahí Con el bono Le bajas a 15, 490 Pucha Pucha Lucho Lucho De verdad que Estás queriendo vender Con la gente Que quiera comprarte Hay unidades Para todo público Así es Tienda chiquita O grande Igual la tienda De la misma manera Para acá Búsquenos Buscan a Luis Barbarán Aquí en el Motor Plaza Tenemos de lunes a domingo Pueden llamar al 9763 240 38 Seguirme por el TikTok Como Luchito Barbarán Próximamente Tenemos también por ahí A nuestra página web Que se va a abrir Y ya les estaremos comentando Ofertas Promociones Puedes dejar tu unidad En parte de pago Con el servicio de retoma Y si es de la marca Chevrolet Que es a la cual represento Te daría un bono de descuento Adicional al precio Que te vamos a dar Por tu unidad Buenas a Luchito Ahora te puedo ubicar Ya lo comentaste Nuevamente Aquí en el Mall Aventura Plaza Del lunes a domingo El número A 9763 240 38 Ya saben amigos Vienen de parte Puro motor Luchito Les va a dar Muchas promociones Y ingresar Algunos obsequios En su compra Correcto Eso es muy bueno Adicional a los bonos De descuento Que ya te estoy dando Te voy a dar por ahí Dos promociones más Ya Pero es cuestión De que te llames Y eso sí Me digas O me hagas saber Que vienes de like Que hemos tenido A través de la página De Puro Motor O del señor Jorge Vigo Listo Buenazo Que amo Luchito Gracias por todo Nos vemos A ti Jorge Muchas gracias Espero estar viniendo Más continuamente Que no sea la primera vez O la última vez Que hagamos esto Vamos a tener De continuo Así que ya saben amigos Chevrolet Destaca en Trujillo Y con un amigo De confianza Ya saben que a veces Es mejor comprarle Alguien de confianza Bueno nos vemos Seguimos nosotros Recorriendo Motor Plaza Queda, queda, queda Queda, queda Queda, queda Queda